¿Quiénes queremos el cambio? Si quieren que continúe el modelo, lo único que necesitan para que continúe es la guerra, la división entre los seres humanos, el individualismo extremo que los ha llevado a este neoliberalismo salvaje, donde los tipos han destruido hasta su propio sistema, es decir, todo un sistema financiero destruido por la ambición de un grupo. Hay unas cosas, porque es que uno se pone a leer sobre cómo hicieron esta crisis financiera, porque la crisis del capitalismo para los pobres ha sido desde hace mucho tiempo. Los millones de seres humanos que no tienen alimentos, que no tienen acceso al agua, que están sometidos a explotación extrema. Esa crisis es una crisis que la ha cargado el capitalismo, pero ha tenido un colchón con sectores de las clases medias, sobre todo en los países desarrollados, que les ha permitido ir controlando el mundo. Y entonces a los pobres les queda es cómo cruzan un océano los africanos para llegar a algún sitio, los latinoamericanos para ir a limpiar, los asiáticos. Es decir, ahí hay todo un sistema que ha sido devastador para las grandes mayorías de la humanidad. Pero ellos tenían un colchón dentro de sus países basado en el saqueo de África, en el saqueo de América y en el saqueo de Asia. Pero lo que está entrando en crisis es su propio modelo interno. Es decir, ellos han sido tan mafiosos, tan absolutamente antiéticos, tan inmorales, que han provocado una propia crisis dentro de su economía. Lo que ellos hacían, por ejemplo, con las casas, con estos créditos indexados. Los tipos vendían las casas, hicieron todo un mercado, primero especulativo, te vendían, sabías que tú no la ibas a poder pagar. Y luego eso lo ponía en lo que eran los títulos, lo vendía a otros bancos, vendía tu deuda a otros bancos, que eran una estafa porque era imposible que la pagaran. Y luego aumentaba los intereses hasta que tú te tenías que desprender. Pero ese dinero nunca iba a ser recuperado, por eso tienen lotes y lotes de casas deshabitadas. Es decir, hay una locura de la falta de ética y de la inmoralidad. Pero lo que digo, su única estrategia es la guerra. Para mantener ese sistema, la guerra, el tratar de hacer guerras de exterminio de población, como han hecho en Irak, en Afganistán, eliminar gente, es uno de sus mecanismos para sustentarse. Los que queremos la paz son los que queremos el cambio. Ahora, Blanca, todo eso que tú describiste, lo que evidencia es que el sistema capitalista por naturaleza es violento. O sea, nosotros deseamos la paz y trabajamos por la construcción de una sociedad que garantice una paz estable. Y ahí está una diferencia bien importante porque la propia dinámica del sistema genera permanentemente, recurrentemente violencia. Fíjate, el caso de los migrantes, por ejemplo, que en un momento los necesitó el capitalismo y que ahora los criminaliza, los reprime, los trata con el máximo de violencia posible. Y es decir, tú puedes ir ilustrando todas esas actitudes, desde la violencia de género hasta la violencia, digamos, en todos los órdenes de la explotación social, que es innato al sistema y que justamente nosotros presentamos como opción un modelo, un modo de vida, ¿verdad?, que es el que puede garantizar una paz esclava. Eso no significa que todo este periodo vamos a estar cruzados por la pretensión de ellos. De recuperar la hegemonía. ¿Quiénes han asesinado a nuestros dirigentes campesinos? Si no los que sienten amenazados sus privilegios. Exactamente. Por ejemplo. Javier. Sí, ahí... Magistralmente lo explicó Blanquita. Hizo una conexión clara con lo que es la ética del capitalismo, con lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el mundo. Le agregaría a Blanquita que no solamente ha generado, es el sistema, el sistema capitalista en tan corto tiempo, tiene 300 años, ha generado tanta pobreza, pero además de eso ha creado la primera oportunidad en la que está amenazado el planeta por desaparecer. La primera oportunidad. Es decir, nunca había habido en la historia de la humanidad una oportunidad, una posibilidad de que el planeta como tal sucumbiera. Y eso lo ha generado el capitalismo. La producción industrial, el consumismo, el urbanismo mal entendido o generado de la manera como se ha generado, etc. Pero además agregar algo, ¿no? Que con respecto a lo que decía Milker, allí hay un tema que es clave, que tiene que ver con el cristianismo, por ejemplo, con lo que levanta el cristianismo como bandera. Hay quienes dicen, psicólogos inclusive, que el ser humano desde pequeño es egoísta. Lo quiero lo mío, esto es para mí, no me quitas mi juguete, todo lo demás. ¿Cuál es el papel de la sociedad? ¿Cuál es el papel del conjunto de la sociedad? Ir moldeando a ese ser humano para que sea capaz de ser cooperativo, sea capaz de entender que solo no puede vivir, que debe convivir, que debe cooperar con otros para poder vivir. Ese es el papel. ¿Qué hace el capitalismo? Ese papel como tal lo enmascara detrás de la competencia. O sea, la idea es que seamos mejores, por lo tanto tenemos que ser, luchar contra los demás. Y además de eso, mi problema, o mejor dicho, tu problema no es el mío. Una persona que se esté muriendo de hambre, una persona que tenga un problema de salud, que esté cercana a mi casa, para mí no es un problema. Ese problema lo resuelve ella, su familia. No, esa no es la idea. La idea del cristianismo y la idea del socialismo es que cooperemos, que trabajemos en conjunto para que los problemas de la humanidad sean los problemas de todos, y no solo de cada quien. En ese sistema es que queremos nosotros los socialistas. Y hacia allá es que apunta nuestro apuntamiento. El capitalismo tiene que tratar de atomizar, de fragmentar, de dividir, porque si permite que se unan los pueblos, le construyen una fuerza alternativa. Por eso tú ves como, por ejemplo, Blanquita decía, la paz y la guerra. Hay que ubicar, por naturaleza, el socialismo es pacífico. Por naturaleza, el capitalismo es violento. Porque el capitalismo se basa en la acumulación. Y el éxito está en que mientras más acumule, más es exitoso. Ahora, mientras más acumule, va a haber menos para el resto. Y eso genera, fíjate, la pobreza y la exclusión es un hecho violento, genera pobreza. En la exclusión es una violencia. Y la pobreza y la exclusión son una consecuencia estructural del modelo. Mientras haya capitalismo, habrá pobre. Mientras más exitoso es el capitalismo, más pobre hay. Es decir, mientras más riqueza se genera en el mundo, hay más explotación. Entonces, es un hecho, la violencia es parte de la esencia del modelo. Tenemos que cambiar el modelo. Y no solo es el problema de la unidad interna de un pueblo. Ningún país por sí solo va a ser el socialismo. Ningún país por sí solo se va a liberar. Es necesaria la unión de los pueblos. Tú ves el caso de América del Sur, donde se está dando en Sudamérica o América Latina una experiencia inédita. Una experiencia de un proceso de emancipación de los pueblos. Se está dando como cuando comenzó hace 200 años el proceso de independencia de los pueblos. Hay un proceso de emancipación. O tú ves Ecuador y ves Bolivia y ves Argentina y ves Brasil y ves Paraguay. Cada quien con su forma, sin que exista un uniforme en el modelo. Pero todos en la misma dirección de ir hacia la ruptura del imperio, de romper la dependencia. De rescatar la soberanía. Y todos conscientes de la necesidad de integrarse. Y tú ves el imperio, como va Casquillo, Colombia. Trata de buscar que el gobierno colombiano rompa Urasur. Trata de hacer esfuerzo e invierte dólares para que en Perú se mantenga Perú la ruptura. Hizo esfuerzo por buscar un gobierno en Chile que trate de desintegrarse. Hace esfuerzo por Panamá. Hace esfuerzo por controlar Costa Rica. Y entonces tenemos dos fuerzas que están en pugna. Que es el capitalismo en crisis que tiene como epicentro Europa. Y las esperanzas del mundo que están en América Latina. Que tienen como vanguardia la revolución bolivariana. Que son los dos centros que confrontan. Ellos están metiendo millones de dólares en América del Sur. Para tratar de fragmentarnos. Y en cada país. Y es lo que Chávez ha puesto una palabra. Que es el quinta columna. La ha refrescado. ¿Verdad? La ha refrescado en el sentido de que nuestra gente pueda entender de manera clara. ¿Por qué venezolanos nacidos aquí. Que responden a los intereses de fragmentar. De dividir. A los intereses del imperio. A los intereses de los grandes centros financieros. Bueno. Están actuando contra los propios intereses del país. Si nuestro pueblo no comprende eso. Es mucho más difícil. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Que todo nuestro pueblo. De socializar. La comprensión de lo que significa el quinta columna. Como un elemento. Que trata de implosionar el esfuerzo unitario del pueblo. Porque Blanca decía algo que es esencial. Nosotros para garantizar la paz necesitamos la hegemonía. Sin hegemonía social es muy difícil ir en paz a hacer los cambios. Por eso cuando vamos a una elección como la asamblea nacional. Nosotros no estamos pensando en la mayoría. No. No estamos pensando en tener la mayoría. Una mayoría simple. Una mayoría simple no nos sirve. Es suficiente. Una mayoría simple no es suficiente. Y no es suficiente porque no te permite hacer los cambios en paz. Querétaro, fíjate. Yo creo que el tema de la quinta columna. Mientras exista una quinta columna o una oposición que asume el comportamiento de quinta columna y esa oposición sea relativamente extensa, no podremos construir el socialismo. O sea, nosotros necesitamos, y hay que entender que las elecciones del 26 de septiembre es un punto importantísimo en eso de construir primero una hegemonía político-electoral, luego una hegemonía social y luego una hegemonía cultural. Las tres cosas son esenciales para nuestra victoria estratégica. Bueno, cuando tengamos la hegemonía cultural hicimos la revolución. Sí, eso es definitivamente... Pero ahí hay que aclarar cuando hablan de hegemonía, porque obviamente la hegemonía de la ideología burguesa estuvo éxito, triunfó. Claro. Entonces, a veces uno tiene el temor de que se asocie la visión de progresista, socialista, de construcción del mundo nuevo, cuando uno habla de hegemonía, como esa dictadura facha neoliberal. En el caso nuestro, garantizar que vayan los revolucionarios a la asamblea es garantizar la diversidad y la pluralidad. Es porque va a haber indígenas, negros, afrodescendientes, campesinos, mujeres, jóvenes... Ahí va a haber un debate por la construcción del poder popular, porque estamos todos y todas, pero no los gringos, todos y todas los que nos interesa este país. Entonces, es una hegemonía diferente, porque en esta es la de la diversidad, es la de la pluriculturalidad, es la de pueblos que son y se reconocen después de 500 años de casi el intento de extinción. Entonces, es como diferente, y uno tiene que jugar con eso, porque si hay algo antidemocrático, es el modelo capitalista. Y lo han dicho, y lo han explicado, y lo ponen abiertamente. Los tipos que iniciaron toda la postura neoliberal, los ideólogos, los carrizos estos, se fueron donde Pinochet fue uno de sus principales ensayos, y ponen a Pinochet y al gobierno de Pinochet como el más exitoso, porque aplicó algo que para ellos era también, pero sencillito, política de shock. La única forma de cambiar y hacer de verdad una economía de mercado es a través de la política de shock. Y para eso, señores, usted reprime, usted mata, usted asesina. Principios fundamentales, además lo decían. Uno, privatización. Lo decían. Dos, reducción del aparato público, desempleo. Tres, disminución del gasto social, porque si no, ¿cómo invertimos? Ellos lo decían abiertamente, y para eso la democracia no sirve. Eso lo dicen los ideólogos del neoliberalismo. Los Chicago Boys. Sí, señor, abiertamente. Sí. Entonces, ahí hay que entender que efectivamente, lo único que garantiza diversidad, pluralidad, democracia, es que exista una propuesta socialista. Ahora, lo más difícil para comprender ahí, cuando uno se vaya al plano cultural, pero cuando hablamos de diversidad ya estamos en el proceso de transformación cultural. Así como hablamos algunas veces, mira, el poder popular, y nos referimos a la transformación del Estado, o hablamos de propiedad social y estamos hablando del modelo económico, cuando nosotros hablamos de diversidad, nosotros estamos hablando de uno de los elementos esenciales para la transformación cultural. Lo más difícil para comprender en el individualismo y en el marco de la sociedad capitalista, en el plano cultural blanca, es el concepto de diversidad. Yo te lo digo porque en la lucha contra el racismo, contra la exclusión, el factor fundamental que hay que comprender es que somos diversos. La gente no se asume diversos. La gente ha asumido estereotipos. ¿Entiendes? Y ahí es donde está la fuerza del pensamiento único, del condicionamiento cultural. Nosotros nos han condicionado culturalmente, nos imponen los valores, y por esa vía nosotros sentimos pena, sentimos vergüenza de lo que nosotros somos, de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestra historia. Yo siempre pongo el ejemplo del difunto Michael Jackson, que se hizo la nariz porque... ...a su propio sistema, es decir, todo un sistema financiero destruido por la ambición de un grupo. Hay unas cosas, porque es que uno se pone a leer sobre cómo hicieron esta crisis financiera, porque la crisis del capitalismo para los pobres ha sido desde hace mucho tiempo. Los millones de seres humanos que no tienen alimentos, que no tienen acceso al agua, que están sometidos a explotación extrema. Esa crisis es una crisis que la ha cargado el capitalismo, pero ha tenido un colchón con sectores de las clases medias, sobre todo en los países desarrollados, que les ha permitido ir controlando el mundo. Y entonces a los pobres les queda es cómo cruzan un océano los africanos para llegar a algún sitio, los latinoamericanos para ir a limpiar, los asiáticos. Es decir, ahí hay todo un sistema que ha sido devastador para las grandes mayorías de la humanidad. Pero ellos tenían un colchón dentro de sus países basado en el saqueo de África, en el saqueo de América y en el saqueo de Asia. Pero lo que está entrando en crisis es su propio modelo interno. Es decir, ellos han sido tan mafiosos. Hay una cosa muy importante de lo que has dicho, pero que yo creo que queda claro. Quienes queremos el cambio, lo queremos absolutamente en paz. Porque la única forma de construir el mundo nuevo es en cooperación, es en solidaridad, es en unidad, es en identidad como país, como colectivo. Es la única forma de que haya cambio. Porque quienes quieren que continúe el modelo, lo único que necesitan para que continúe es la guerra, la división entre los seres humanos. El individualismo extremo que los ha llevado a este neoliberalismo salvaje, donde los tipos han destruido hasta...